Y una delicada situación se está viviendo en la unidad de ley de infancia y adolescencia del barrio La Floresta Occidente de Medellín. A ese sitio llegan los menores conducidos por las autoridades luego de cometer algún delito. Ese centro cumple una función transitoria, mientras el menor cumple una ruta jurídica. Y es que actualmente presenta un hacinamiento que mantiene a los menores conducidos en una precaria situación que lleva a la vulneración de sus derechos. La falta de cupos que actualmente padece el centro de detención de La Pola ha generado una crisis de hacinamiento en el centro de transición de la unidad de la ley de infancia y adolescencia, CETRA, ubicada en La Floresta. Allí los menores que son conducidos por la policía se mantienen en precarias condiciones mientras cumplen con la ruta jurídica. En estas escalas han llegado a estar más de 20 menores entre hombres y mujeres, quienes no cuentan con todas las facilidades sanitarias y hasta duermen en colchones. Estos adolescentes están debiendo permanecer en el CETRA, que no tiene esa destinación, su destinación, lo reitero, es tener transitoriamente al adolescente mientras va a audiencia. Pero entonces estos adolescentes están quedándose en el CETRA. Y entonces quienes deben hacer la ruta jurídica que acabo de manifestarle, policía, fiscalía, bienestar familiar, CETRA, y posteriormente ante el juez para que defina su situación judicial, pues lamentablemente se están quedando las afueras de las instalaciones del CETRA. En este sitio, lamentablemente, los adolescentes están en condiciones bastante precarias. Según las autoridades, en el lugar incluso ya se han presentado problemas con los policías que cuidan a los jóvenes conducidos, además de algunas agresiones a educadores. Se han tenido conocimiento de dificultades frente a la seguridad, adolescentes que no fueron de pronto óptimamente requisados y que ingresaron a este espacio restringido donde se encuentran, digamos, algún elemento de comunicación. Tengo entendido que alguna vez también un adolescente que no se requisó en forma de bien ingresó un arma blanca. Situaciones que realmente fueron muy coyunturales y que llegaron a la policía a tomar la decisión de proveer dos policiales custodios que los vigilaran. Sobre este caso de cupos en La Pola, la cual ha generado la actual situación en el centro de transición, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aclaró que el problema no es de presupuestos, sino de instalaciones. Estamos también adecuando infraestructuras porque el problema más que de presupuestos y de cupos es de infraestructuras que tengan las características que requiere este servicio. Actualmente en este sitio hay tanto menores recién conducidos como menores que ya tienen medidas de aseguramiento por delitos graves. Sin embargo, por el momento no se ve una solución a corto plazo para que ni los unos ni los otros dejen de sufrir con las precarias condiciones en el CETRA.